Muy buena tarde, público querido, bienvenidos a Ventaneando. Estamos en vivo hoy viernes, viene siendo 8, ¿verdad? No, 10, 10 ya. 10 de febrero, público, ¿en qué momento? Bueno, tenemos mucha información, hablaremos de Yuridia, tendremos unas imágenes que corroboran nuestra postura, así que quédese con nosotros hoy en Ventaneando. Milinete, ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades, Milinete. Y no me abrazaste hace rato, si es que me abrazaste. Estaba grabando la niña. Sí, ya sé, oye, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños, Puente! Muchas gracias. A ver, vamos a aprenderle. Tengo que explicarle al público que el otro día hizo un comentario en él que ella odiaba a los pastores de los pastores de merengue. No, no dije que los odiaba. Entonces le trajeron uno de cajeta, que es el que le gusta, y como a los demás sí nos gusta lo de merengue... Pero este merengue sí me gusta. Ah, no, tú no. Voy a hacer como que le soplo. Especificaste. A ese tienes que pedir el deseo mientras está la bella. Ya lo estoy pidiendo muchísimo. Se salió carísimo eso. Muchos deseos estoy pidiendo. Muchas felicidades. De todos esos, muchas gracias, familia. Hasta acá los estoy percibiendo. Oye, no. ¿Sí? ¿Ya te llegué? Tienes razón. Gracias, familia. No, pero está espectacular este... O sea, no, pero hay de merengue, esa merengue. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, familia Ventaneando. Y es un placer festejar y celebrar trabajando. Lo platicamos hace rato, Miss Rose. Que qué bonito porque es como un buen augurio, ¿no? Es un buen augurio. Trabajando el día de tu cumpleaños, en celebrar con la gente que quieres y que te quiere. Exactamente. Los quiero mucho. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias, productora. Gracias, Pati, que no está. Gracias a todos. Oye, de paso, dinos qué traes hoy. Ah, vamos a hablar de una famosa que tiene un sólido matrimonio, pero que nos confiesa que ya no se quería casar. Que ya no se quería casar. Oye, ahora resulta que ya nadie se quería casar. Pues tiene toda la razón. Sí, ¿verdad? No, depende de quién te tocan el caso. Depende de cómo te vayan a pedir. Pero ella explica las razones por las cuales sucedió y ya verán de quién se trae. Pedrito, hola. Pues fíjate que Enrique Guzmán no quiere contar la historia de su vida en una bioserie porque tiene miedo, yo creo que, de soltar la sopa. Aquí vamos a ver qué nos dice. Rosarito Murrieta. Oigan, nos quedamos ayer con una nota importantísima que son las cartas que le enviaron a Pablo, más bien a la jueza que sentenció a Pablo Lyle, pues para definir su carácter, mostrar cómo es como persona. Y hoy les vamos a mostrar nada menos que la de Lucas Delfino, su cuñado. Que se acuerdan que él no quiso declarar durante el juicio, pero en esta carta expone un montón de cosas muy interesantes más adelante. Mónica Castañeda. Oigan, buenas tardes a todos. Vamos a platicar. Hay una persona que defiende a Pablo Montero en medio de todas estas acusaciones y detenciones. Entonces, pues sí, hay alguien que levanta la mano a favor del cantante y ya verán de quién se trata. Increíble. Pues quédese con nosotros en Ventaneando, en vivo para usted, obviamente. Y con este caso de Pablo Montero tenemos una entrevista con su abogado, que es el Icer García McDonnell, que nos habla de cuál es la situación, cuál es el momento por el que está atravesando Pablo Montero. Oye, pero espérate, resulta ser, yo también, Casta, resulta ser que el abogado dice que ellos no han tenido acceso a la carpeta de investigación y por lo tanto no se dan por enterados de la denuncia. En parte puede tener razón porque la carpeta se está integrando, pero la denuncia existe. Pero y el arreglo del que ya se hablaba. De un millón de pesos. Pero dice que no hay arreglo. También ha habido una cosa muy extraña, porque de repente dijeron que había una denuncia y que la Pinterpol lo perseguía y que tenía que... No, pero eso ya lo habían desmentido. La fiscalía dice que eso no existió. Ya desmintió, entonces, pero de alguna forma se filtró eso. Ahora, la fiscalía hizo oficialmente, y eso nos lo dijo por teléfono el director de comunicación social, que sí habían llegado a un arreglo. Entonces, el abogado dice que no, que no hay nada y que ni siquiera conoce la denuncia. Y la investigación continúa, entonces... Vamos a escuchar al abogado y a ver qué opina usted. Que se acuerdan del abogado, es el mismo. Pablo Montero está dispuesto a presentarse ante las autoridades del Estado de Chiapas para enfrentar cualquier proceso legal en su contra. En este caso, la denuncia por violación que una joven de nombre Jimena N. presentó en su contra el pasado 7 de enero. Así lo confirmó una exclusiva para Ventaneando su abogado, Elisir García McDonnell. Lo curioso es que aunque la fiscalía estatal confirmó que existe la denuncia y se ha hablado de que Pablo ya llegó a un arreglo extrajudicial de un millón de pesos con la víctima, el abogado lo niega y afirma que ni siquiera han tenido acceso a la carpeta de investigación. El día de hoy ni Pablo ni tu servidor hemos tenido la oportunidad de leer si hay una o no acusación y qué dice esa acusación. Antes de poderte dar algún pronunciamiento al respecto, tendremos que saber qué es lo que se está diciendo en esa carpeta de investigación y ya después, insisto, una vez terminado el trámite jurídico, desde luego que Pablo va a tener oportunidad de largo y tendido poder dar su punto de vista y lo que sucedió. Lo que sigue en el proceso es que le sea notificada y se le requiera para presentarse ante la fiscalía. Si no pasan las siguientes horas, nosotros de forma proactiva vamos a acudir a solicitar una cita para poderlo presentar y que pueda tener acceso a esa carpeta de investigación para confirmar si sí hay o no una acusación en su contra y entonces sí, de ser el caso, poder presentar todos los elementos de prueba que hay que acreditan su inocencia. Lo que sí te puedo confirmar es que él no ha dado ninguna cantidad de dinero ni le interesa llegar a ninguna regla. Él quiere que se siga todo el procedimiento, dure lo que tenga que durar, para que se pueda acreditar su inocencia. También negó que en algún momento se le haya girado orden de aprehensión a su representado o que a raíz de esta denuncia lo buscará la Interpol. En ese sentido, me gustaría empezar a comentar que es falso, que insisto, Pablo, al día de hoy no ha sido ni notificado ni requerido para presentarse ante la autoridad. En torno a la detención del cantante el pasado 18 de enero por agredir al encargado de un restaurante en Puerto Aventuras, Quintana Roo, donde radica, el abogado dijo no tener conocimiento de los hechos. Ese procedimiento no es de mi incumbencia porque no hay algún, siquiera, rumor de que hay una carpeta de investigación como sí lo hay en el caso de Chiapas donde la fiscalía ya se pronunció al respecto. A mí me parece que hay que ser muy cuidadosos en estos temas y mientras nosotros no tengamos ninguna noticia de que efectivamente hay un proceso, no podemos perdir opinión alguna. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Está muy raro. Está muy raro la información. Está rarísimo. Y aparte, la fiscalía explicaba que no puede dar mayores detalles porque continúa el proceso y no quieren entorpecer el proceso judicial de este caso. No te ves a través de la ventana, que hastañera. Ay, Alma, es bárbara con sus tomas. No, qué bruta. Es como si la vecina te estuviera viendo por ahí. Exacto. ¡Está ventaneando! ¡Está ventaneando! ¡Está ventaneando! Oye, pero resulta que además, Pablo Montero, que se iba a enlazar hoy con nosotros, me comentó que no puede hablar, pero sí emitió un comunicado refrendando lo que dice su abogado. Pero ya no entendí si fue Pablo Montero o Paolo Montero, porque lo firma Paolo Montero. De hecho, lo tenemos en la línea, pero como no puede hablar, ahí está. Ahí está. Pero ¿cómo matan un comunicado con el nombre mal? Disculpenme. Todo mal. Todo mal. Y la fiscalía también, que no da cuenta de lo que está pasando. Ay, don Ezequiel ya. Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación, que dicen se sigue, que dicen se sigue en mi contra. La castañeda se ha peleado con todos ahí. Con todos, por recomendación de mi abogado, no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace, que es lo que está diciendo el abogado Elícer García. Entiendo el interés de los medios por tener más información sobre el caso, sin embargo, al existir un procedimiento legal, no me es posible emitir una declaración en este momento. Bueno, Pablo, lo estás haciendo aquí de todos modos. Y está diciendo que es inocente, esa es una declaración. Que es inocente, que al día de hoy no se le ha notificado nada de parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero que en el momento que sea requerido irá a presentarse. Es que espérame, no se le puede notificar en este momento porque la carpeta se está integrando. Una vez que la autoridad decida que hay elementos suficientes para sí hacer una investigación y que él podría ser un presunto responsable, es cuando le van a notificar. Por eso a mí me parece tan extraño que citen sus abogados el día de ayer cuando yo juré que sí había arreglo o sí ya estaba notificado. Entonces, nomás es darle la vuelta a los términos legales. Hoy inventaneando, estamos de lujo porque tenemos un gran invitado que es Mario Iván Martínez. Bienvenido con nosotros a nuestro programa, Mario. Realmente es muy interesante todo esto que tú has recopilado en relación con un genio del siglo pasado, que es Cricri. Sí. Yo estoy convencido de que los niños, por ejemplo, Irlinés, que tiene un niño chiquito, nunca le han puesto una canción de Cricri. No, yo y Micaela sí. Pero es que los niños no les ponen esas canciones. Yo crecí. ¿Quién no? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Platícanos de este espectáculo, Mario Iván. Pues bueno, imagínense ser cuentacuentos y que de pronto suene el teléfono y es el mismísimo hijo de Cricri, Tiburcio Gabilondo Gallegos, quien me invitara en 2007 a formar parte de los festejos por el centenario del natalicio de su padre. A mi juicio, pues el máximo exponente de música y literatura infantil. Entonces, pues como reza el dicho popular, a quien le dan pan que llore, estuve más feliz de aceptar. Y desde entonces hemos propiciado dos espectáculos teatrales, tres discos que forman parte de mi colección Un Rato para Imaginar. Y de hecho, ahora estoy también escribiendo un libro alrededor de la infancia de Francisco Gabilondo Soler y que complementa un trío. El primero de ellos fue de Nidos, Estrellas y Girasoles, el niño Vincent Van Gogh, y el segundo de Niñas, Disfraces y un Soneto, la infancia de Sor Juan Enes de la Cruz, Nuestra Décima Musa. Este espectáculo pretende celebrar 15 años de el mayor privilegio de mi carrera que es ser embajador de su obra siempre lúcida y perene. Pues qué maravilla y la gente cómo ha reaccionado con todos estos espectáculos, con los discos, sí ha habido un acercamiento de nueva cuenta con Cricri, ¿no? Ciertamente, porque además mencionamos este es un espectáculo para los niños, pero aguas, también para todos aquellos que fuimos niños, incluso para muchos adultos, sí niños. Las letras de las canciones son fantásticas. Y ha atravesado generaciones, cuántas generaciones no hemos conocido las canciones. Y sin darnos cuenta, nos puso en contacto, fíjate, con todos los ritmos musicales posibles. Si tú escuchas un tango, si tú escuchas una habanera o música country, te va a remitir al ropero de la abuela o te va a remitir al acharaña o al ratón vaquero, porque nos dio esa música de forma preclara, inteligente, antisolemne, y son minicuentos, además. Ahora, lo que hacemos en este espectáculo que enfatizó mucho Tiburcio, es no nada más difundir las canciones conocidas. Por supuesto, vas a un espectáculo de cri cri, no está el ratón vaquero, pues es como ir a un concierto de Queen y no está la rapsodia bohemia, ¿verdad? La gente lo quiere, lo espera, lo va a cantar, pero qué tal si al mismo tiempo les damos la sirenita, pollitos jardineros, las anécdotas de Don Periquín Plumero y, sobre todo, como actor, a mí me interesó difundir también sus textos. Sí. Hay que recordar que durante todos esos años, más de 20 años en la W, de Don Francisco Gabilondo Soler, no solamente te cantaba canciones, te decía, por ejemplo, las abuelitas no son damas viejas, son muchachas antiguas, casi siempre con el don maravilloso de saber contar cuentos. Yo también comencé por extasiarme ante las anécdotas y el tesoro del armario de la abuela, un enorme ropero que no solo contenía ropa antigua, sino mil chucherías, encantadoras. Ay, qué padre. Toma el llavero, abuelita, y en se... Ah, entonces la canción, ahí está la sonrisa, ¿no? Tiene más pertinencia. Él se oponía mucho a lo que desafortunadamente vemos con Cricri, con los espectáculos a veces que se propician, la miscelánea anárquica de los temas famosos, ¿no? Sino establecer un sano balance entre lo célebre y lo que vale la pena descubrir. Además, lo que en la altece es la imaginación, ¿no? Y eso los niños independientemente de la edad lo reconocen y les gusta. Sí, por supuesto, bueno, y hay que recordar, esa es una de las cosas que enfatizo en este nuevo libro que está por salir de niños, pianos de un grillito. Él era un hombre renacentista de su tiempo. No sé, y hay que recordar que originalmente él no quería hacer música para niños, él quería ser como Lara, quería ser balada romántica, pero en la W, imagínense, en los años 30 la cantidad de compositores de una altura tremenda, entonces le ofrecen la oportunidad, el señor Azcárraga le dice, póngale música infantil a la marcha de Zacatecas. No, pues, ¿cómo, señor Azcárraga? Entonces, mejor déjeme escribir mis propias canciones para niños. Está usted a prueba y se queda 20. Oye, pero tenemos regalos, ¿tienes ustedes? Sí, señor. Tenemos regalos a aquellos de ustedes que nos quieran acompañar. ¿Dónde estamos? Estamos en el Teatro Hidalgo, este magnífico teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, atrás del Palacio de Bellas Artes, todos los domingos a las 13 horas. Pero los que quieran acudir a Descubriendo a Cricri, a celebrar conmigo 15 años de ser embajador de su obra, agradezco también a don Tiburcio Gabilondo, Gallegos de Gapsol. Solamente digan en taquilla que vieron la entrevista aquí a Ventaneando y se les va a dar un 50%. ¡Ay, qué padre! ¡Ah, qué maravilla! Pues para que vaya toda la gente, domingo, ceno de la tarde, Teatro Hidalgo. Así es. Agradecemos muchísimo su presencia. Y también, contáctenos al 55-37-33-3641 vía WhatsApp, 55-37-33-3641 para aquellos de ustedes que puedan estar interesados en este material. Muy bien, gracias Mariván, un placer tenerte aquí como siempre. ¿Quién es el que anduvo aquí? Nos vamos a enlazar hasta el foro de Escape Perfecto donde ya está nuestro querido Ricky Manjarres ahí con Marco Antonio Regel y con Espejel. Regil y Espejel. Y Carlitos Espejel. ¡Adelante! Así es, amigos de Ventaneando, miren nada más con quién me encuentro. Estoy aquí en el foro de Escape Perfecto nada más y nada menos que con los mejores conductores de este país. Marco Antonio Regil y Carlos Espejel. ¿Cómo se sienten, chicos? Hoy arrancaron grabaciones de Escape Perfecto. ¿Cómo se sienten? Nosotros bien, ellos ofendidos porque acabas de decir que aquí están los mejores conductores de este país y no se vale. ¿Programas de concurso? Ah, en Azcapotzalco, en la colonia Nueva Zotabalina. De concursos en la tarde en Azteca 1 donde hay una jaula. Exacto, hay que ser específicos. Chicos, ¿cómo se sienten? Hoy dieron el claquetazo para este nuevo proyecto. Estamos muy contentos, muy felices. Aquí mi hijo y yo, Carlitos y Marco Antonio, estamos muy contentos, felices, vestidos, peinados. Hoy damos el claquetazo, eso significa que hoy grabamos el programa número uno, el episodio uno. ¿Y emocionados, nerviosos, Carlos? No, emocionados, contentos de poder entrar a la casa de toda esta gente que nos sigue, que ya veía el programa y pues invitarlos a que lo sigan viendo, que hay nuevos premios, hay más dinero en efectivos, se pueden ganar hasta un millón de pesos, se pueden llevar hasta un auto. Oye, ¿cómo ha sido su convivencia? Qué bueno, nos tenías muy preocupados. ¿Cómo ha sido? ¿Su convivencia, Marco? Pues bien, así como la ves a Yoko en papel de padre, pues corrigiendo al chamaco porque dice cada cosa, entonces, pero bien, tenemos un contraste. No me deja decir nada, digo eso, eso es políticamente, eso no, nada me deja decir, no era como en chiquilladas que yo podía salir con pituqui, petaqui y decir lo que yo quisiera. Esto va a ser una joya, ¿a partir de cuándo, Marco, los podemos ver en Escape Perfecto? Pues ya me estoy arrepintiendo, no, el 10 de abril, el 10 de abril, 10 de abril, en Azteca 1, por el horario que definan más adelante. Cuando vuelvas a hablar con el señor Salinas, ahí el pliego le dices que te define el horario, ¿no? Porque ya. Faltaba más. Márcalo ahorita. Hay quienes tenemos acceso directo. Exacto. Por favor. Sí, antes, sí. ¿A qué hora? ¿Cómo está? Cuatro de la tarde. No. Cuatro de la tarde. ¿Cómo se llama? Estaban. No, no, no. Bueno, consultémonos a cartelera, además estemos pendientes de la señal de Azteca 1 y ahí próximamente el estreno de Escape Perfecto. Sí, señor, véanlo, por favor, va a estar muy, muy, muy divertido. Tenemos un programazo, tenemos la presencia del señor Marco Antonio Regil. Me lo traje, me costó trabajo. No lo dudo. Me costó, pero decía, vente, Marco, acá en Azteca nos trata a mí. No, vente. Y mira, finalmente lo logré. Qué bueno, Marco, ¿qué estás acá? A mí me trajo Pati Chapoy. ¡Ah! Eso es cierto. Chicos, muchas gracias, mucho éxito y estaremos, por supuesto, pendientes de Escape Perfecto. Gracias, abrazos con cariño. Vamos a darte tu regalo. ¡Saludos y mucha suerte! ¡A ver! ¡A ver! ¡No bueno! ¿Qué regalo? ¿Qué? Cubierto, pero de aquí. Chicos, volvemos con ustedes al foro. Gracias. ¡Lo veo! ¿Qué fue? Eran unos cubiertos. ¡Ah! Por eso hizo el chiste de cubierto de aquí. Sí, sí, sí. ¡Ah! No lo había entendido. Vamos a continuar, Capite. Y a mi Ricky. Niurka Marcos defiende a Pablo Montero. Al final de cuentas, pues es una mujer que siempre tiene algo que decir y aquí lo dice. Niurka Marcos defiende a capa y espada a Pablo Montero tras el señalado de abuso sexual por una joven de nombre Jimena N. Y pide a los medios de comunicación sean neutrales hasta saber la postura y verdad de las dos partes, pues asegura que podría tratarse de un caso similar al que le ocurrió a Calimba hace 13 años. Yo creo que son circunstancias difíciles, dudosas, hay que escuchar ambas partes, no se puede juzgar hasta que no nos enteremos en realidad qué pasa. Vean qué pasó con Calimba, lo que le hicieron y al final salió absuelto de toda esa situación. Yo creo que... Stop. Yo pido, imploro, imploro, antes que nada a ustedes que son nuestro medio, que nos llevemos un poquito de tolerancia al darle nota para no darle en la p*** a la imagen del artista. Las niñas de hoy en día están desaforadas, mamacitas, entonces no estoy juzgando ni defendiendo, pero hay que entender que las chicas están bien loquitas. Sobre el arresto del cantante por causar destrozos en un restaurante de la Riviera Maya, la cubana dijo... Que se calmen porque le encanta la fiesta, mi amor. Luego perdemos la noción del tiempo, cuando nos ponemos p***tos, ¿no? Entonces, cuando agarramos la fiesta y yo lo amo, eso nunca va a cambiar. Pero él se agarró unas muy buenas, la verdad. Entonces, hay que prestar un poquito más de atención y cuidarnos un poquito más. Niurka es la embajadora del Carnaval de Acapulco, que se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo en el paradisiaco puerto. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Ahí está lo que dice mi Niurka. Pero fíjate, tiene los problemas allá con la ley y no sé qué. Y su ex esposa, Carolina Van Vialnik, vino a la Ciudad de México para tener otra vez el trámite de lo de la patria porque está y el comedor. No, el comedor sigue allá. Pero el tema de la guardia y la custodia tiene ya años disputándose en tribunales mexicanos y ahora este martes ella acudió a la Ciudad de México a una audiencia en relación a este tema de las dos niñas que la semana pasada estaban viajando con Pablo cuando fueron estas primeras imágenes. Ah, no, pues esta semana. Esta semana, sí, salieron las imágenes sociales. Estuvieron de miércoles a sábado en la nieve con él. O sea, digamos que en estas dos semanas no le ha ido nada bien a Pablo Montero entre lo que sucedió en Quintana Roo más la denuncia o la denuncia o no denuncia o lo que sea que haya pasado en Chiapas porque no quieren explicar bien más esto que ya le viene colgando desde hace tiempo. Bueno, ¿desde que nació? Bueno, y recordemos que no es la primera vez... Nosotros somos testigos. Exacto. Y bueno, y no es la primera vez que tiene tema con el alcohol y demás y con las mujeres. Por cierto, muy pronto en el canal de Pati en YouTube vamos a poner íntegra la entrevista que hicimos ahí en Torreón en su casa con su mamá y con él donde justamente hablaba de todo este proceso que él ha seguido pues para librarse de tantos demonios internos y de superar cosas como el alcoholismo. ¿Hace cuántos meses? Eso fue en octubre, el 7 de octubre hicimos la entrevista. Tres meses. Y ya hablábamos justamente de cómo estaba él batallando con todas estas cosas y prometía portarse bien y estar en el camino de la regeneración. Vamos a un corte y venimos, público querido, no se muevan. Oigan, en este asunto tan penoso y tan trágico de lo que le pasó a Pablo Lair y a la persona que falleció, pues dos familias quedaron destruidas, la del muerto y la de Pablo Lair. Entonces tenemos las cartas que le dan apoyo y de repente uno piensa, nunca piensa en Lucas Delfino que estuvo involucrado desde cero allí que al final de cuentas es como el que origina todo es el señor que se baja a tocarle la... Él reacciona, se baja, en fin, deja el coche prendido, entonces hace que Pablo desesperadamente se baje por el otro lado, venga y golpee a lo yo y se regresa por el coche. Y sin el afán de que la jueza, ¿cómo dices tú que eres de él? La plegaria, le otorgará a la familia el perdón. Hicieron cartas, escribieron cartas hablando bien, obviamente, de la personalidad de Pablo que todos sabemos que así es, pero Lucas Delfino dice que pasó las de Caín, que las sigue pasando. Pues cómo no, a ver, vamos a ver. Quisiera comenzar diciéndoles que siento los terribles acontecimientos de ese día y no ha transcurrido un solo día que yo no haya deseado que las cosas hubieran sido diferentes. Tengo la certeza de que ninguno de nosotros tenía la intención de causar este nivel de dolor y sufrimiento. Espero, desde el fondo de mi corazón, que puedan encontrar paz en su vida. Lo siento mucho, lo siento mucho. Así se pronunció Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle el viernes pasado ante la juez que más tarde sentenció al actor a cinco años de cárcel y ocho años de libertad probatoria. Era la primera vez que Lucas hablaba abiertamente en público del incidente que trastocó la vida de su familia, quizás porque a pesar de ser él quien manejaba el vehículo del que Pablo descendió, fue este último el que golpeó al hoyo oxiso Juan Ricardo Hernández. De hecho, Delfino fue uno de los que reaccionó más emocionalmente al escuchar la sentencia de la juez, a la que antes, junto con otros miembros de la familia, envió una carta en la que realizó una encendida defensa de su cuñado a quien califica como un increíble ser humano. Ventaneando, tuvo acceso al texto donde Delfino, de origen argentino, relata que es arquitecto, ciudadano americano desde 2019 y casado desde 2007 con Silvia Lyle, con quien tiene dos hijos. Conoció a Pablo en 2006 cuando su madre Silvia López había sido diagnosticada con cáncer y dice que desarrolló una conexión inmediata con él por su ingenio y carisma y por la forma en que el actor de entonces apenas 19 años de edad animaba a su familia en un momento tan oscuro. Pero Delfino cuenta también a la juez por vez primera y a detalle cómo fue que Pablo reaccionó al saber que Juan Ricardo Hernández había muerto. Un relato hasta ahora poco escuchado pues en el juicio se reservó de no testificar frente al jurado. Fue durante el viaje familiar de Pablo a Miami para dar la bienvenida al nacimiento de mi segundo hijo que ocurrió el accidente que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando la policía llegó a mi casa llamé a Pablo que estaba en el aeropuerto y le conté lo ocurrido. Lo que pasó a continuación no me sorprendió para nada. Sin un solo instante de duda inmediatamente me dijo que se quedaría. Puso a su familia en el avión a México y luego buscó a los agentes de la ley y como se le indicó. Pablo regresó de México después de la trágica muerte del señor Hernández. Esto es algo que hizo entendiendo completamente las posibles consecuencias de tal decisión. Nuevamente un testimonio de su carácter. No sabía cuál sería el resultado final para él y su familia y estaba aterrorizado pero aún así regresó. Me dijo que la única forma de enseñar es con el ejemplo siempre pensando en sus hijos. Esto demuestra no solo su valentía sino también su integridad. Durante el tiempo que Pablo estuvo en arresto domiciliario fui testigo de su humildad y el crecimiento espiritual que le permitió entregarse a una situación tan difícil en la que tuvo que depender de otra persona para brindarle techo, alimento y cubrir sus necesidades y las de su familia. El último día del juicio el momento en el que leyeron el veredicto fue posiblemente uno de los momentos más difíciles de su vida. Sabía que aunque sus hijos no estaban presentes las cámaras lo estaban enfocando y aunque todos estábamos llorando por él mantuvo una actitud tranquila y nos consoló a todos diciéndonos que iba a estar bien más tarde nos dijo que no quería mostrar lo triste y desesperado que se sentía en caso de que sus hijos alguna vez vieran las noticias. Me gustaría terminar diciendo que en los 17 años que lo conozco nunca actuó de manera violenta en las innumerables veces que nos sentamos juntos a hablar de ello no hubo una sola vez en la que no me dijera lo mortificado que se sentía por la muerte del señor Hernández y el duelo que debe estar pasando su familia Pablo ahora sabe que tiene que vivir el resto de su vida con la carga de lo que pasó esto es inmensamente difícil para una persona compasiva con un profundo respeto por la justicia Delfino por cierto podría enfrentar aún una demanda de orden civil por parte de los deudos de Juan Ricardo Hernández en reclamo de una compensación económica tras su lamentable deceso para ventaneando con información de Grace Mori y Rosario Murrieta que fuerte la verdad este caso que triste se va a falta la apelación que anunciaron los abogados y por supuesto el juicio civil del que habla la nota a ver qué pasa y bueno en otra información público querido resulta que ayer subió Olimpia Glaciola que es la hermana de Yuridia este video escuchemos y ahorita comentamos Quiero contarles la historia Circa 2006 cuando mi hermana estaba embarazada de Phoenix y el abuso constante de los reporteros de Ventaneando y hubo una situación en particular que todavía me castra bueno y yo salí con mis hermanitos alrededor de la cuadra vi un carro blanco pasar por enfrente de nuestra casa y cuando regresamos vi en la esquina que era justo para llegar a nuestra casa en ese entonces una luz de una cámara y dos bueno eran tres personas y me acuerdo que mi hermanito salió corriendo Genaro salió corriendo y uno de los hombres que estaba ahí lo agarró del cuello de la camisa y lo jaló para atrás y le empezaron a hacer preguntas yo asustada le grité a mi hermanito que regresara a mí y agarró a los dos en mis brazos para que no les hicieran nada yo tenía 15 en ese entonces y me dio tanta rabia ver cómo jalaron a mi hermanito me dio tanta rabia menos neta y la reportera me puso el micrófono así me pegaba con el micrófono en el cachete preguntando cosas sobre el embarazo de nuestra hermana y luego le ponía el micrófono a una niña de 5 años preguntándole tu hermana va a tener un parto natural o cesárea afortunadamente la casa estaba ahí a la vuelta de la esquina abrí la puerta la azoté en sus caras me metí a la casa le llamé a mi papá porque estaban en el negocio de mi mamá donde hacía vestidos le dije están unos reporteros aquí afuera nos están acosando bueno esto es lo que ella dice sin embargo tenemos pues otra historia Rosarito tenemos material de archivo que guardamos pues en nuestra videoteca justamente y traemos a colación por lo que ella está diciendo que hubo una agresión de parte de quien entonces eran nuestros enviados en Hermosillo cuando fuimos a buscar justamente a Yuridia porque la noticia se había ido del desafío había sido mamá junto con Edgar Guerrero y efectivamente mandamos cámaras para buscarla y en realidad quería contarles brevemente cómo es que se va Yuridia yo conducía en ese momento el desafío de estrellas donde estaba Yuridia donde estaba pues un elenco grande entre ellos Yair estaba Liga José Joel Cintia Toñita que ganó Matías Sebastián todos estaban ahí Dulce que tuvo un desencuentro con Yuridia efectivamente bueno imagínense que de repente llegaba yo saliendo tempranito iba ya hasta arriba del ajusco público esto es en el ajusco pero en la punta donde cae nieve ahí estaban esos foros y ahí estaba Yuridia y llegaban y todos estaban ensayando y mi Yuridia echada ahí en el en la escenografía en la escenografía y los demás ensayos y ensayos y mi Yuridia claro está se paraba a cantar Yuridia y escupe ángeles como he hecho siempre la voz de Yuridia es incomparable y es espectacular pero el carácter es muy complicado y eso lo tendrá que reconocer ella porque es así un día en escena al aire en vivo el domingo en el prime time público querido de repente estoy conduciendo y me tocaba presentar a Yuridia y me dice Eva Borja que era la productora en ese momento me dice coño que Yuridia se fue le digo como y yo al aire o sea ella ya iba a pasar a cantar en ese momento iba a pasar a cantar no le pareció dejó el desafío algo no le pareció salió corriendo no de hecho se veía en las transmisiones que no estaba de acuerdo con algunas opiniones de José Luis Cornejo y de los jueces exactamente pero siempre tuvieron como estaba Enrique Guzmán también de crítico en ese no me voy a dejar a mentir Chucho Gallegos estaba también ahí el caso es que se sale en el ajusco pero en la carretera hasta arriba caminando sola en la noche a las nueve y media de la noche a pie bajándose ella desde el ajusco en un lugar que no había ni luz ni nada ni pesero y allá la fue alcanzar la cámara con todo todo esto pasando en vivo en realidad mi Yuridia si ha tenido un problema pues de actitud independientemente de lo que le puede ofender o no ofender ha sido muy complicado combinar el gran talento que tiene con la actitud que ella tiene hacia su propio talento eso es indiscutible y mire usted aquí está este encuentro entre Olimpia que es el que relata Olimpia justamente y como muestra la imagen lo que en realidad pasó en el año 2006 Yuridia ya era bien conocida como una de las egresadas más notables de la academia su nombre era noticia porque había abandonado abruptamente la segunda edición del programa desafío de estrellas por diversos desacuerdos y asperezas con el director José Luis Cornejo y los jueces de la emisión pero también porque meses más tarde se convirtió en madre de su hijo Phoenix al que procreó con Edgar Guerrero otro de los participantes del famoso reality musical por eso ventaneando fue en su búsqueda hasta Hermosillo Sonora donde tal como lo relata hoy su hermana Olimpia Gagiola montamos guardia a las afueras de la casa de sus padres durante varios días para obtener alguna declaración solo que a diferencia de lo que Olimpia narra nunca agredimos ni física ni verbalmente a sus hermanos o ella misma esta es la secuencia íntegra de aquel encuentro que Olimpia parece recordar de otra manera aunque las imágenes no mienten y muestran que ni siquiera hubo contacto físico entre nuestra reportera de aquel entonces o nuestro camarógrafo con su hermano menor que era el único que la acompañaba o con ella Hola ¿cómo estás? ¿y Yuri cómo está? Hola ¿cómo estás? Oye nada más dinos cómo está Yuri que ya tuvo su bebé nada más dinos ¿cómo está? señora nos puede dejar un pas por favor está bien tuvo su bebé platícanos ¿cómo está Yuri? ¿cómo está Yuri? ¿el bebé cómo está? no estoy diciendo nada ¿no te dejan hablar? ¿cómo está el bebé bonito? y en efecto tras el llamado de Olimpia su padre Genaro Gagiola arribó a la casa donde se negó a hablar del nacimiento de su nieto y amenazó a nuestros enviados don Genaro buenas noches disculpa que lo vengamos a molestar pero pero estamos interesados en saber de Yuri como está como está como está el bebito pasa algo con uno de los niños y yo le dije no sé quién vino el otro día y le dije me lo voy a y no me quieren creer me lo voy a pero ya me asustaron a los niños no obstante en un intento más por obtener alguna declaración nuestra reportera acudió al día siguiente a la boutique de la mamá de Yuridia donde encontramos de nueva cuenta a Genaro Gagiola quien reveló que su hija Olimpia fue la que desde el principio le dijo que nuestros enviados los habían golpeado hecho que como ya se vio nunca ocurrió hola Genaro ¿cómo está? buenos días ¿cómo está? buenos días otra vez no, venimos a pedirle a la señora que nos esperamos te digo mira el niño trae un empujoncito que le diste no, jamás es el con que se golpeó no, señor si ayer hubiera entrado antes de verlos yo otro no, no entero no, eso sí no, señor no, yo no me la sentí yo tengo no, pero es que ¿había alguien más sobre ustedes? no, nadie más ¿y si quiere preguntarle a su, a la chica? a ella me dijo la más grande no, a él sí está bien equivocado se me van enfocando y yo también golpeé al niño no, de ninguna manera de ninguna manera no, como que yo lo voy a pegar a un niño ni a la chica yo creo que no se puede ajá, no, de ninguna manera eso sí es totalmente yo creo que ya me conoce cómo está el problema yo lo conozco a ustedes o sea, le digo pero no o sea, cómo le va a poner a un niño no, no no, no, tampoco o sea, yo creo que poniendo las cosas como son sí nos cerramos a preguntar cómo estaba Yuridia que es nuestro interés pero ¿cómo se puede contarle a un niño de seis años? en ningún momento lo agredimos en ningún momento lo aventamos únicamente fue una pregunta hablamos ayer ahora ya sabemos cuál fue uno de los episodios que originaron el conflicto que Yuridia tiene con este programa y no es otro que una versión mal contada de los hechos Bueno, las imágenes hablan más que mil palabras público querido ahí está la muestra del trabajo que ha hecho Ventanando a lo largo de 27 años de transmisiones ininterrumpidas y con la credibilidad absoluta que tiene y mantiene ¿Tú crees que nos íbamos a animar a agredir a un niño a un menor de edad? Obviamente no Además conocemos a nuestra ex reportera la de ese momento Y cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros Ningún reportero hace eso Si algo ha tenido Ventanando es un proceder totalmente distinto a muchos otros medios y Ventanando ha hecho el trabajo de investigación necesario de periodístico a lo largo de 27 años No se nos olvide Ahora te voy a decir algo Yo creo que Yuridia está retomando su carrera en un momento muy importante con un disco totalmente diferente Me parece Entiendo que pueda continuar molesta por las circunstancias que ella decida pero sí me parece que tampoco hay necesidad de estar con este tipo de señalizaciones que además lo estamos viendo en las imágenes no existieron O sea la relación con su papá yo recuerdo perfectamente cuando fue la final de la academia siempre fue tirante porque su papá era su manejador y había veces que querían hablar había veces que no querían hablar Estuvimos de gira Genaro me gustaría tener una entrevista sí claro vente a Acapulco aquí va a estar pagamos el viaje llegué a Acapulco y de buenas a primeras decidieron no darme la entrevista me acuerdo perfecto que yo estaba parada afuera del lugar este en Acapulco en donde se llevó a cabo el concierto venía en la camioneta Yuridia acompañada en ese momento de su expareja Mario Dom me vio éramos amigas Yuridia y yo éramos amigas amigas personalmente me vio me saludó a lo lejos y entró sabiendo que yo viajé a Acapulco con una entrevista pactada y me dejó parada afuera a ver obviamente tiene que ver mucho con este carácter que tenía ella y también como la manejaba su papá y yo quedé con el papá que íbamos a tener una entrevista con Yuridia y me dejaron ahí votada por cierto el papá ya no la maneja no ya no la maneja quien la maneja es Matías el último acercamiento a título personal que tuve con Yuridia fue con las entrevistas de la voz platicamos tranquilamente estuve platicando mucho tiempo con Matías de los planes que tenían y este profesionales y personales y nos saludamos hicimos las entrevistas y todo bien bueno ahí están las acusaciones son falsas obviamente y tan tan y Yuridia sigue siendo una de las voces más hermosas que tenemos en este país eso es indiscutible ya nos vamos público querido adiós hoy mañana y el domingo Lagunilla mi barrio vaya este programa de televisión se llama Ventaneando que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear Ventaneando 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear Ventaneando